Música Todo el que se ha ido, volver voy a ese lugar Para fabricar, de nuevo subido, no hecha el olvido La bata lechera, a la enredadera, en fin todo aquello Puerto Rico el dueño, por dentro y por fuera Puerto Rico el dueño, por dentro y por fuera La bata lechera Que yo no sé cuatro, hombre Que lindo No olvido el mamí que crece en la finca La bata lechera, la valla de inca, que no fue el juez No olvido el por ley, la bata lechera La brisa con pera, de mi boricón Si eso es un gelén, por dentro y por fuera Si eso es un gelén, por dentro y por fuera ¿Quién dice que no es verdad? Gracias José Santiago Vamos a proseguirle algo que dice así Diariamente con fervor Cuando el barón estaba así, lloré mi cama Doy un brinco, brinco para mi labor Con sosiego y gran amor Preparo tu bacalao, con un abuso y asado Y de café mi buen brajo Vuelta y marchó el trabajo Porque era así preparado Asimilador comiendo y se llama el viento Para un estómago en mi abuso Para un estómago en la caja Mientras en mi casas Tengo el cuerpo seco con el viento Mi cuerpo que está jugado Y un poco con el arabo Deluchivando mi terreno Y por una de yo me acero Porque era así preparado Después de pasar un rato Trabajando en este fondo Me llevo a tu muerte muerto Que no lo brinda nunca Luego me tomo otro plato Trabajo un parque guisado Cojo un lechuga por el tal Que no lo brinda en buen aceite Porque es para no perderte Yo le llevo a tu preparado ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito, qué bonito, Puerto Rico! Vaya, José Santiago gozándose Con la reina más bella De todas las reinas Que en la county, en la county county Vaya, que día a Puerto Rico Que ha lindo nuestra colección De nuestra cultura, mi gente Así mi labor termino Como un hombre de trabajo Luego me doy tuve trabajo Con lo brinda del camino Y hoy tuyo, yo también te vino Llego mi hoyo cansado Luego estoy aquí sentado Tomando un café caliente Porque es que al día siguiente Tengo que estar preparado De todo corazón Y si es que ustedes están de acuerdo Y permiten, el próximo año Estaremos de nuevo para aquellos Que aman nuestra música Que aman lo que sienten en el corazón Así venga la música Y que venga Esta música es la nuestra Adiós y nos vemos ¡Gracias!